Importancia de leer cada palabra dentro de su contexto Observamos a la niña que se encuentra viendo fijamente esa palabra contexto y se hace una pregunta Ella dice, ¿qué significa la palabra contexto? Entonces, para conocer justamente el significado de las palabras desconocidas y así cumplir con la misión o la tarea de leer cada palabra dentro de su contexto Vamos a hacer uso del diccionario En otro video yo les expliqué cómo hacíamos uso del diccionario ¿Verdad? Que el diccionario está ordenado alfabéticamente Bueno, no voy a dar mayores detalles porque esto ya lo tenemos en otro video Y quedaría demasiado largo este Entonces, tenemos acá pues la página donde se encuentra justamente la palabra contexto Tenemos entonces aquí ya la definición de la palabra contexto La vamos a leer completamente para observar cómo está compuesta esta definición Y vemos que viene de latín contextus y que es un sustantivo masculino o un nombre masculino Y su primera definición dice que es un entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados La siguiente definición La segunda definición dice que es un entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole Índole, perdón, en el que se considera un hecho La tercera ya está en desuso y es trabazón Composición o contenido de una historia o discurso La cuatro también está en desuso Y es enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejan Disculpa, pero tengo la nariz tapada por la gripe Así que me toca por ratitos tratar de agarrar aire con más fuerza Ok, ya leímos Ya leímos toda la definición que es lo que tenemos que hacer Ahora vamos a entenderla, a tratar de entenderla Y para ello es necesario que vayamos leyendo despacio y al mismo tiempo subrayando ¿Verdad? Cada una de las definiciones, ya dijimos, tenemos cuatro definiciones acá Y en la primera nos encontramos con esta palabrita Entorno, entorno lingüístico ¿Qué será eso de entorno lingüístico? Bueno, vamos a tener que buscar en el diccionario Estas dos palabritas para poder, pues, entender realmente Qué es lo que nos quiere decir esta primera definición Dice, entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra Frase Aunque la palabra frase la hemos escuchado muchas veces Pero para asegurarnos de que entendemos muy bien lo que dicen Pues vamos a buscarla también O fragmento O fragmento determinado La segunda Dice, entorno físico La palabra entorno, pues, también nos Aparece acá, pero como ya la marcamos acá, pues No la vamos a buscar otra vez Entorno físico O de situación Político, histórico, cultural O de cualquier otra índole Marcamos la palabra índole Porque esta sí la vamos a tener que buscar más adelante En el que se considera un hecho Aquí también en la tercera vamos a buscar esta palabrita Trabazón Y en la cuarta vamos a buscar maraña Entonces las marcamos Porque son palabras que vamos a tener que buscar en el diccionario Porque una vez que ya tenemos marcadas las palabras Que para nosotros son desconocidas Y que vamos a buscar en el diccionario para copiar su definición Y de esa manera elegir la definición que más nos convenga Procedemos entonces a Irnos con el diccionario Siempre con el diccionario humano Buscando cada una de estas palabras Y ojo, hay que copiarlas en el cuaderno Porque estas palabras más adelante nos van a servir para reescribir El texto Ok, entonces Las tenemos Como hemos visto en la palabra anterior La palabra contexto También tiene También tiene Algunas palabras Que nos resultan desconocidas En sus cuatro definiciones Así pues Para entender lo que realmente significa la palabra contexto Es muy importante Muy necesario que nosotros Entendamos 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 también Qué significan Las palabras que aparecen En esa definición Por eso es que El diccionario Es muy importante Cuando nosotros queremos realmente entender lo que significa un texto Aquí tenemos la palabra contexto Aquí tenemos la palabra contexto Y por ejemplo Si nosotros pulsamos sobre la M Que aparece ahí Dice que es un nombre masculino O sea Un sustantivo masculino A veces a las personas les complica un tanto la palabra sustantivo Porque nosotros en lugar de sustantivo Utilizamos más la palabra nombre ¿Verdad? Entonces es un sustantivo masculino La palabra contexto Y nos aparecen las cuatro definiciones Que ya leímos anteriormente Y También subrayamos Las palabras desconocidas O sea Que las palabras que a nosotros Nos resultan un tanto desconocidas Por ejemplo Tenemos la palabra Entorno Voy a enumerar acá Las palabras Que tenemos Marcadas En nuestro texto Entorno Que sería la primera Lingüístico Es la segunda Luego tenemos Frase Fragmento Entorno Que se repite Pero no la marcamos Acá Porque obviamente Ya Aquí La Investigamos Entonces En la segunda Definición Tendríamos Entorno Y también Tendríamos La palabra Índole Pero como les digo No marcamos Entorno Porque ya En la primera Definición Ya lo buscamos Luego En la definición Número 3 Tenemos la palabra Tarabazón Que la hemos escuchado Pero Por si acaso Porque a veces Hay palabras Que nosotros Si las hemos escuchado Pero No estamos muy claros Del significado ¿Verdad? O no sabemos Si la estamos aplicando Correctamente Porque a veces De tanto decir Una palabra Uno cree Que ya la Que ya la usa Correctamente Pero si queremos Aprender A leer Y a escribir De la mejor manera Entonces Tenemos que aprender A dudar Incluso De las palabras Que nosotros Creemos Que ya conocemos Por eso es que Agregamos aquí Pues la palabra Tarabazón Y para no hacer Tan largo el video Pues obviamente No voy a A buscar Tantas palabras ¿Verdad? Porque la idea Es que ustedes Como padres Entiendan Para que podamos Ayudarle a nuestros niños Porque si usted Como padre O madre No entiende Entonces Lo más seguro Es que los niños Tampoco Y cuando nosotros No entendemos Algo Lo más fácil Es decir Sencillamente Eso no sirve ¿Verdad? Eso no sirve Ese profesor No enseña nada Bueno Normalmente Criticamos Lo que no entendemos Entonces Después de la palabra Trabazón Nos vamos A la cuarta definición Y aquí tenemos Otra palabrita En este caso Sería Maraña Que no la Casi no la usamos Muy bien Entonces Partimos entonces Con la primera palabra Que sería Entorno Hay dos formas De buscar Vamos a activar acá Hay dos formas De buscar En un diccionario Digital Que es el que yo Estoy usando Si ustedes se fijan Es la pantalla Del teléfono En el caso De los niños Pues tendríamos Que irnos manualmente A buscarlo Entonces En un diccionario Digital Como este Yo puedo escribir La palabra Acá directamente ¿Verdad? Escribo La que voy a buscar Que es Entorno Aquí la palabra Entorno En el diccionario Hay que Como quien dice Elegir La que más La que andamos buscando Porque es un tanto Confuso El diccionario El diccionario No sabe si buscamos La palabra Entornar O si realmente Buscamos la palabra Entorno Entonces nos da Como una ayuda Hay que Bueno El diccionario Dice que hay que Desambiguar O sea Como quien dice Desenredar un poco Las palabras Las palabras Para saber A que nos estamos Refiriendo Realmente En el caso Nosotros buscamos Entorno No el verbo No el verbo Entornar Sino El sustantivo Entorno Recordemos Ahorita hemos hablado Con los niños Y con ustedes De verbos Y de sustantivos En este caso Tenemos el verbo Entornar Pero también tenemos El sustantivo Entorno Entonces busquemos Es un sustantivo Masculino Ven porque es importante Que nosotros manejemos La cuestión de Verbos y sustantivos Porque aquí Estamos hablando De un verbo De una acción Aquí estamos Dando Como que dice Dando Órdenes En cambio Lo que nosotros Buscamos Es un sustantivo No el verbo Entornar Es un sustantivo Masculino Que significa Ambiente O sea Lo que rodea En informática Conjunto de características Que defienden El lugar Y la forma De ejecución De una aplicación En matemáticas Es un conjunto De puntos Próximos A otros En Aragón Es pliegue Que se hace A la ropa En el borde Y Como algo Que ya no se usa Es sinónimo De Contorno Ok Entonces tenemos Cinco Definiciones De estas cinco Obviamente No todas Nos van a servir Para Ir aclarando Lo que tenemos En la definición De contexto Estamos hablando De informática No verdad Entonces si no Hablamos de informática Tampoco Hablamos de matemáticas Tampoco Tampoco Estamos hablando De Aragón Tampoco Estamos hablando De algo En desuso Entonces Solo nos queda Uno O sea Lo que rodea La primera O sea El ambiente O lo que rodea Entonces nos vamos a Caer con la definición Número Uno Ya vamos Aclarando un poquito La cosa Entonces Dice que el contexto Es En la primera definición Dice que es El entorno Lingüístico O sea El ambiente Lingüístico O lo que rodea Lingüístico Bueno Déjemoslo en Ambiente lingüístico Porque tenemos que ir buscando También las palabras Que vayan Como que suenen Mejor O sea Que tengan coherencia Ambiente Lingüístico O puede ser Que cuando Entendamos Lo que significa La palabra Lingüístico Entonces Escojamos Lo que rodea ¿Verdad? Entonces Pero ahorita Como les digo Nos quedamos Con la primera Definición Que tiene Dos palabras O Dos frases Porque la otra Es una frase Que podemos utilizar Ambiente Y lo Que rodea Ok Entonces Vamos a buscar La siguiente Que es Lingüístico Le damos Doble clic Acá Y nos lleva Como esta No tiene Tanto enredo Como la anterior Nos lleva Directamente A la palabra Lingüístico O Lingüística Es un adjetivo Perteneciente Relativo A la Lingüística Perteneciente Relativo Al Lenguaje Ciencia Del Lenguaje Dice Entorno Lingüístico Muy bien Tenemos Tres Definiciones Acá Ciencia Del Lenguaje La tercera Perteneciente Relativo A la Lingüística ¿Qué querrá decir Esto de Lingüística? Lingüística Aplicada Rama De los estudios Lingüísticos Que se ocupa De los problemas Que el lenguaje Plantea Como medio Relación Social Especialmente De los Que se Refieren A la enseñanza De idiomas Lingüística Comparada Lingüística Computacional Aplicación De los métodos De la inteligencia Artificial Al tratamiento De cuestiones Lingüísticas Lingüística Evolutiva Lingüística Diacrónica Lingüística General Estudio Teórico De lenguaje Esta Esta nos aclara Lo que es en sí Lingüística Porque aquí Quedamos un poco Enredados Perteneciente Relativo A la lingüística ¿Y qué es la lingüística? Si le doy acá Me manda otra vez acá Lingüístico O lingüística Pero quedo enredado Con esto Y a veces Con los niños Bueno Nuevamente los niños A veces Hasta los adultos Y Entonces ¿Qué es lingüística? Algo lingüístico ¿Y lingüístico qué es? Pues Perteneciente Relativo a la lingüística Entonces Quedamos como Como encerrados En ese bucle ¿Verdad? Entonces En este caso Seguimos leyendo Hasta que llegamos Pues A En la misma definición De la palabra Encontramos Lingüística general Dice Estudio teórico De lenguaje Que se ocupa De métodos De investigación Y de cuestiones Comunes A las diversas Lenguas ¿Verdad? Ustedes saben Que para hablar Para hablar Nosotros Hacemos uso De muchos elementos Imagínense Con los niños ¿Cómo comenzamos? Comenzamos Bueno Dependiendo del método Que utilicemos Que con el sonido De las letras Que con el nombre De las letras Que cuando Combinamos Estos sonidos Pues Llegamos a otra Unidad Lingüística Que se llama Sílabas ¿Verdad? Ya no solamente Estamos con el grafema O la letra Sino que ya formamos Sílabas Si combinamos Sílabas Formamos palabras Y conforme Vamos formando Palabras Vamos formando Oraciones Vamos formando Frases Pero También Debemos Enseñarle Al niño De que Las palabras También Hay que entender Que hay diferentes Tipos de palabras Por ejemplo No es lo mismo Hablar de sustantivos Que de verbos Más adelante Vamos a ir entendiendo También De que hay Otros tipos De palabras Que se necesitan Por ejemplo Si Decimos Esa niña El gato Travesándome El teléfono Esa niña Barre Muy bien Así utilizamos Diferentes Tipos De palabras Utilizamos Sustantivos Utilizamos Verbo Utilizamos Agiativos Entonces Conforme Vamos conociendo Los elementos Del lenguaje Entonces Vamos Comprendiendo Mejor Lo que es En sí El entorno O el ambiente Del lenguaje Eso es bien Importante Bien importante Que nosotros Lo vayamos Entendiendo Por eso es que yo quiero Que con los niños Vayamos Haciendo Aprendiendo Usar esta herramienta Que es Tan Tan Importante Que es El diccionario Porque el diccionario Es esa herramienta Fundamental Que nos Ayuda A aclarar Muchas dudas A aprender Tantas cosas De hecho El otro día Decía el profesor Yo aprendí Inglés Con un diccionario Bueno Imagínense Ok Entonces Entonces Dice Entorno Ya dijimos Que entorno Puede ser Ambiente O todo aquello Que rodea Lingüístico Entonces En este caso Estamos hablando De un ambiente ¿Qué? De un ambiente Relacionado Con los diferentes Elementos Del Lenguaje ¿Sí? Entonces Ya Va tomando Más forma Ya estamos Cambiando Estas dos Palabritas Un poco Raras Entorno Lingüístico Y Ya La cambiamos Por ambiente O Los diferentes Elementos Que rodean A la palabra ¿Sí? Y dice Del que depende O sea El ambiente O el conjunto De los elementos Que rodean A la palabra Del que depende El sentido Valga la redundancia De una Palabra Frase O fragmento Determinados Ok Decíamos Que íbamos a ver También la palabra Frase Para tener más claro Dice Conjunto de palabras Palabras que constituyen Que constituyen Decíamos Repitiendo un poco Acá Porque tuve un incidente Ahí Frase Dice Ah Veamos que Es un nombre femenino O sea Que es un sustantivo femenino Conjunto de palabras Que constituyen Un enunciado Entonces La frase Son dos O más palabras Que nos dan Una idea clara Por ejemplo La niña fue al parque El perro es bonito Ahí tenemos una frase Ok Vámonos entonces A buscar la otra palabra Desconocida Fragmento Fragmento Busquemos esto Aquí dice fragmentar Reducir a fragmentos Vamos a ver Cuando aparece esta flechita En el diccionario Es porque tenemos que Elegir entre diferentes Opciones Por ejemplo Tenemos el verbo fragmentar Pero también tenemos El sustantivo O el nombre fragmento Lo primero que nos mostró fue El verbo fragmentar Pero no tenemos interés El sustantivo fragmento Es un sustantivo Masculino Y dice parte pequeña De alguna cosa quebrada O dividida Usado también En sentido figurado O sea Híjole Se quebró Cuando alguien Por ejemplo Está preocupado O está con miedo Y empieza a hablarnos Y de repente Puff Comienza a llorar O se pone nervioso Normalmente Se quebró Ok Tenemos la otra definición Dice parte extraída O conservada De una obra artística Literaria O musical Ok Entonces tenemos Dos definiciones En fragmento Cuando se quebra algo ¿Verdad? Que también se puede usar En un sentido El lenguaje figurado Y la otra es Que también es Masculino Es parte extraída Es parte extraída O conservada De una obra artística Literaria O musical Como quien dice No es la obra completa Solo es Una parte Por eso dice Fragmentos Por ejemplo Cuando hablan De que se han encontrado Rollos O manuscritos Antiguos De la Biblia En algunos casos Dice Solo se encontraron Fragmentos O sea No se encontró Completos Se encontraron Solo partes Pedazos De esos manuscritos A este nos referimos Cuando decimos Fragmentos Muy bien Volvamos entonces Acá Contexto Dice En torno Vamos cambiando Recuerden que El objetivo De ir buscando En un diccionario Es haciendo Que el texto Se vuelva más Amigable Para nosotros Pero Pero Sin Que pierda Su verdadero Significado Por eso es que Tenemos que saber Elegir Elegir La definición Que más Se adapte A lo que nosotros Estamos buscando Entonces Dijimos Que la palabra En torno O incluso La frase En torno Linguístico La vamos a cambiar Por El ambiente De lenguaje O los diferentes Elementos De lenguaje Que rodean A la palabra Y que son Los que le dan Un verdadero Significado También A la frase O Al fragmento Entonces Esta sería La primera definición De contexto Cuando hablamos De Entorno Linguístico Nos estamos Refiriendo A español Prácticamente Cuando estamos Leyendo Cuando estamos Estudiando Sería Esta la que Vamos a Aplicar Ahora Tenemos la Siguiente Definición Dice Entorno Físico O de Situación Político Histórico Cultural O de Cualquier Otra Índole Índole Perdón En el que Se considera Un hecho Vaya Cuando estamos Por ejemplo Escuchando Las noticias O alguien Nos está Contando Alguna Situación Entonces Por ejemplo Cuando llega Un niño Y nos dice Esto hay que Aplicarlo Bastante En la escuela Cuando llega Un niño Y me dice Mire profe Que me Fulanito Fulanita Me pegó En la cabeza Con la pelota Ok Si yo me quedo Con que el niño Se está Sobando La cabeza Y que está Llorando Y poniendo Queja Si yo me quedo Solo con eso Lo más seguro Es que Le voy a llamar La atención Al otro niño Si tengo La autoridad Para castigarlo Lo castigo Pero Si ya Le preguntamos Y que era Lo que estaban Haciendo No es que Estábamos jugando Pelota Pero es que Me pegó En la cabeza Y que no Ok Pero estaban Jugando Pelota Hay que Llamar Al otro niño O a la otra Niña Y de repente A unos cuantos Testigos Para que cuenten Bien Que fue Lo que pasó Ok Y Obviamente El que se está Sobando La cabeza Siente Que lo agredieron Pero viene La otra Niña O el otro Niño Y dice Profesor Mire Es que Yo iba Con la pelota Y yo Pateé La pelota Y El metió La cabeza Entonces El contexto Ya es diferente Estaban Jugando No estaban Peleando Entonces Ya cuando Analizamos El entorno Físico La situación O sea Lo que realmente Estaba ocurriendo En ese momento Podemos decidir Si Si Lo que se dio Fue un Incidente Un accidente O algo Normal Si Profesor Para lo que Veo en la cabeza Oiga Mídeo Que ustedes No miran Fútbol Cuando uno Juega Pelota O mete La cabeza A uno O le suenan El murro A uno O sea Es normal Profesor Para que me pego Con la pelota Eso es normal Ok Y tenemos Las otras Que dice Que ya no se usan Trabazón Les dice Que hemos Que está Hablando Trabazón Vamos a ver De que Está hablando Juntura O enlace De dos O más Cosas Que se unen Entre sí Espesor O consistencia Que se da Un líquido Una masa Conexión De una cosa Con otra O dependencia Que entre sí Tienen Ok Bueno Cuando yo Escucho La palabra Trabazón Me imagino Alguien Que no puede Hablar O cuando yo Me quedo Trabado Ahí Porque a veces Me pasa Que me traban Algunas palabras ¿Verdad? Pero aquí Está la Definición De Trabazón Miren Ninguna De las tres Se podría Aplicar Así Como quien dice Muy correctamente A lo que yo Pienso Cuando escucho La palabra Trabazón Ok Entonces Prácticamente Ya tenemos Elegida La definición Que vamos A aplicar En El texto Que nos trajo A buscar la palabra Contexto O que le preocupa A la niña ¿Verdad? Que es la importancia De leer las palabras Dentro de su Contexto Entonces Vamos a usar La primera Porque es Justamente La que se acerca O se aplica A lo que estamos Hablando Nosotros La importancia Muy bien Vamos a ver Este ejemplo Este ejemplo También lo realizaron Los niños En la escuela Y en la casa Dice Busque las palabras Desconocidas En los siguientes textos Y sustituyalas Por las que usted Conoce Y tenemos Acá en un recuadro Esto Que ya sabemos Como ya sabemos La palabra Fragmento Es Un trozo O un pedazo O una parte De una obra literaria En este caso Es del cuento Llamado El Principito Por lo tanto Este Perdón Nos indica Que esto No es El cuento Completo Sino solamente Una Parte del cuento Entonces Procedemos A leer El fragmento Completo Para luego Irnos deteniendo En aquellas palabritas Que nos generaron Ciertas dudas Acuérdense Que El contexto El contexto Es El ambiente O el escenario Donde se dan Los hechos ¿Verdad? Por ejemplo En este caso Vamos Vamos a ir viendo Para empezar Por ejemplo Recordando lo que me decía Una madre Profe A mí eso De la palabra Lámina Me dio Grandes problemas Porque Encontré Busqué en el diccionario Decía que era Una lámina De metal Que era una lámina De madera O que era Una lámina De papel Donde se hacen dibujos Pero yo no hallaba Cual de todas Escoger Bueno Pues allí Es donde aplicamos Lo Hemos venido Explicando antes La importancia Del Contexto Porque si estamos Hablando de un libro Pues la mayoría De nosotros Conocemos los libros ¿De qué son los libros? De papel Y que va a ser Una lámina De zinc En medio De un libro Obviamente Para empezar No cabe ¿Verdad? No cabe Y aunque agarremos Un trozo Un pedacito De lámina De zinc Y lo metamos En un libro Pues más bien Va a maltratar El libro O si es una Lámina Un pedacito Muy delgado De madera También Recuerden que La palabra Lámina La podemos Encontrar En diferentes Entornos O contextos Por ejemplo Estaba viendo En internet Que Hay láminas De De queso Láminas De mortadela O sea ¿Qué significa Entonces la palabra Lámina? Pues son pedacitos Delgados De determinada cosa ¿Verdad? Entonces por eso Es importante Muy importante Y aquí es donde Yo quiero que ustedes Me entiendan Yo quiero que Nuestros niños Aprendan A disfrutar De la lectura Les voy a contar Una anécdota Algo que me pasó En 1994 Recuerdo Que vivía En ese tiempo Porque estaba Estudiendo En San Pedro Y trabajaba En UTA Lo que ahora es Lía Nosotros no usábamos La cabachita azul Todavía no estaba Eso Bueno Pero vivía En la casa De mi padrino Mi padrino Marco Porjas Los que van A la iglesia católica En Cofraria Seguramente Lo conocen Un líder Pues de la iglesia Muy Muy respetado Muy querido Muy famoso Una linda persona Bueno El caso es que Viene mi padrino Y me Me dice Quiero que leas Este libro El libro se llama Sube conmigo De Ignacio La Prañaga Empecé a leer Aquel libro Y no le entendía Nada Nada Pero Tenía que leerlo Por si acaso Mi padrino Me preguntaba Algo del perdito libro Pero Que pesadilla No le entendía Nada El libro Unos días Después Fuimos a un Retiro espiritual De los que hace La iglesia católica Que duran Tres días Más o menos Conforme Estuve En las enseñanzas En el proceso De oración Y reflexión En el retiro Estuve recordando Bastante Lo que había Ido leyendo En el libro Y que en su momento Me pareció Una pesadilla Pero esta vez Ya Con un Contexto Más claro Le iba sintiendo El gusto El sabor Es un libro Precioso Realmente Precioso Entonces Estaba Con aquella idea En la cabeza De que al llegar A la casa Iba a volver A leer el libro Y así fue O sea Llegué Y agarré El libro Con aquellas Con aquella hambre Con aquellas ganas De leerlo Y empecé A disfrutarlo A saborearlo ¿Por qué? Porque esta vez Si lo estaba entendiendo Esta vez Ya estaba Dentro Del contexto Del libro Yo me fijé Por ejemplo El viernes El día De la bandera El grupo De muchachos De noveno Que pasó A recitar Las historias La explicación Perdón La explicación De las estrofas Del himno Había muchos Preocupados Y repitiendo Casi como Tratando de leer En el aire El bendito El bendito Libro O folleto Donde aparecen Cuando los niños Los niños Los muchachos Se quedaban allí Atascados Que se les había olvidado Una palabra Y no hallaban Como avanzar Entonces Los maestros Varios maestros Estaban como Como acompañándolos Y Para que les leyeran Los labios Una tortura Para mí Repetir algo De memoria Es una tortura Se lo digo De corazón ¿Por qué? Porque si yo Tengo que repetir Algo como Perico Es mentira Que lo voy a disfrutar Imagínense Que al momento De estar repitiendo Eso como Perico Se me olvide Una palabra Ya Mi cerebro Empezó a procesar Otra información Como cuáles Se están riendo De mí Y qué tal Si me toman Una foto Más ahora Que hay celulares Y qué tal Si me toman Una foto Y aparezco Con cara De preocupación Con cara De asustado Cuántos memes Van a hacer O sea Se están burlando De mí Qué vergüenza Qué pena Y yo Tanto que lo estudié Y que yo Practiqué Y que yo Ya el cerebro Está Luchando Contra Tantas cosas Hipotéticas O imaginarias Pero está Luchando En cambio Cuando alguien Disfruta De la lectura Si estos niños En lugar de sufrir La pesadilla La pesadilla De tener que repetirlo Memorísticamente Ya hubiesen Captado El contexto De nuestro himno Nacional Lo estarían Disfrutando ¿Por qué? Porque nuestro himno Nacional Es precioso Nos narra Como cuando Nuestros Amigos Mayores Cuando éramos niños Se ponían a contarnos Cuentos Nuestro himno Nacional Nos cuenta La historia De cómo Éramos Antes de que llegaran Los españoles Luego viendo El descubrimiento Después del descubrimiento Las batallas La lucha De nuestro cacique Lempira Para no dejar Que invadieran Y se apoderaran De nuestros tesoros Nuestros recursos Etcétera Sin embargo Desgraciadamente No fue suficiente Y nuestro Amado cacique Perdió una batalla Como dicen ahora Los historiadores Otros pues La historia Oficial Que nos ha contado Siempre Que fue una traición Bueno Imagínense Todos esos detalles Estarían disfrutándolo En lugar de Estarlo sufriendo Lo estarían Disfrutando No digamos Cuando ya llegamos A esa estroja Tan preciosa Donde Expresamos Todo nuestro amor A Honduras Donde decimos Que estamos dispuestos A dar la vida Por amor Por verla florecer Porque nunca más Sea esclava Bueno Es algo precioso Muy precioso Y les aseguro Que si estos niños En lugar de estar sufriendo Aprendiendo de memoria Se lograran poner En los zapatos En los zapatos Del que escribió El himno nacional Lo disfrutarían Tanto Que en lugar de sufrirlo Estarían encantados Entonces Por eso es bien importante Que aprendamos A leer Cada palabra Dentro De su propio contexto Entonces Vamos leyendo Entonces Este Este trozo Esta Partecita O este pedazo De un cuento Muy precioso Que se llama El Principito Dice Cuando yo tenía Seis años Vi en un libro Sobre la selva virgen Que se titulaba Historias vividas Una magnífica lámina Representaba A una serpiente boa Que se tragaba A una fiera En el libro Se afirmaba La serpiente boa Se traga a su presa Entera Sin masticarla Luego ya no puede moverse Y duerme durante Los seis meses Que dura su digestión Reflexioné mucho En ese momento Sobre las aventuras De la jungla Y a mi vez Logré Trazar con un lápiz De colores Mi primer dibujo Los que han leído La historia del principito Saben de que Este fue su primer dibujo Que la mayoría de gente Lo confundió Con un sombrero Él se molestó Porque eso no era un sombrero Él estaba Dibujando Representando Esta escena Esta es una serpiente Que se ha tragado Un elefante Pero la gente no Ese era un sombrero ¿Verdad? Un pro libro Es una historia muy bonita Vale la pena que la lea Se llama el Principito Ok Entonces Conforme vamos leyendo ¿Verdad? Vamos Tratando de entender Cada palabra Y luego Venimos con el siguiente paso Que es Ir subrayando Aquellas palabras O frases Que nos dieron Ciertas dificultades Como es el caso Como es el caso de Selva virgen Magnífica Lámina Ahora podemos ir leyendo De nuevo Y vamos marcando Ya con un lápiz Las palabras desconocidas Estas que tendremos que buscar En un diccionario Para Para Copiar su definición Y luego Sacar La definición Que más Encaje En el contexto De lo que estamos leyendo Como les decía antes Si hablamos de una lámina De zinc Obviamente No No va por ahí la cosa Pero antes Vamos marcando Cada palabra Y luego Pues empezamos A buscarla En el diccionario Aquí tenemos Si se fijan Esta tiene Nueve definiciones Y aquí hay otras palabras Que se relacionan Lo primero Es lo que hemos pensado Todos Persona que no ha tenido Relaciones sexuales Dos Estos son Sustantivos masculinos Y femeninos Persona que Que conservando Su castidad Perdón La ha consagrado A una divinidad María Santísima Madre de Dios Imagen de María Santísima Uno de los títulos Y grados Que da la iglesia católica Vamos A lo siguiente Cada uno De los dos pies derechos Ajá Dicho de la tierra Que no ha sido Arada o culturada Nos vamos acercando ¿Eh? Porque estamos hablando De un libro Que habla sobre Que la selva Y la selva Pues ya sabemos que Es un terreno Que está muy poblado De vegetación Y todo eso Pero dice Que no ha sido Arada o cultivada Dicho de una cosa Que está En su primera Interesa Y no ha servido Aún para aquello A que se destina Entonces Selva virgen Es prácticamente Magnífica Magnífica Espléndido Suntuoso Excelente Admirable Ok La idea es Aclararnos El mensaje No confundirnos más Entonces Espléndido Suntuoso No son palabras No son palabras Que usemos mucho Nosotros Pero también tenemos Excelente Admirable Estas son más comunes ¿Verdad? Ok Luego tenemos Lámina Lámina Ajá Plancha delgada Generalmente de metal Plancha delgada Generalmente de metal Plancha de cobre O otro metal En la cual está grabado Un dibujo Para estamparlo Trabajo hecho En una lámina Figura trasladada Al papel U otra materia Al papel Estamos hablando De un libro El libro está hecho De papel Ok Entonces Lo mismo Copiamos todas Las definiciones Y marcamos La que más Se acerque A lo que nosotros Estamos buscando Muy bien Y así fuimos buscando Cada una de las palabras Que teníamos marcadas ¿Verdad? Y una vez que ya A cada una Le sacamos Le sacamos Pues la definición Que más Nos aclara El mensaje Reescribimos El texto Como la palabra Fragmento Nos da líos Entonces decimos Trozo o parte Del cuento Esto es para Mientras nos vamos Acostumbrando A usar la palabra Fragmento ¿Verdad? Recordamos Que decía Fragmento Pero como se nos complica Un poco Decimos trozo O parte Del cuento El principito O incluso Podemos decir Trozo o parte De la obra literaria Llamada El principito Cuando yo tenía Seis años Vi en un libro Sobre la selva Sin explorar ¿Se acuerdan? De la selva virgen Selva sin explorar O sea La selva Donde no ha Entrado el hombre Todavía A construir Casas Y cosas Y todo eso Que se titulaba Historias Vividas Un sorprendente Dibujo ¿Se acuerdan? Decía Una magnífica Lámina Pero como eso Se nos complica Un sorprendente Dibujo Representaba Una serpiente boa Que se tragaba Una fiera En el libro Se afirmaba La serpiente boa Se traga Su presa Entera Sin masticarla Luego ya no puede Moverse Y duerme Durante los seis meses Que tarda su estómago En procesar El alimento En el texto Original Dice Que dura Su digestión Pero como nosotros Estamos convirtiendo Esto A un lenguaje Más amigable Más acercado A nosotros Entonces Le Hicimos los cambios Los que está en verde Son los cambios Que nos se producían Reflexioné mucho En ese momento Sobre las aventuras De la selva En el original Dice jungla Pero cuando Buscamos El significado De estas dos palabras Vemos que son sinónimos Y como nosotros Estamos más acostumbrados A la palabra selva Pues entonces La cambiamos por selva Y a mi vez Logré trazar con un lápiz De colores Y tu merdigo Si se fijan Al principio Cuando comenzamos a leer Así como están nuestros niños Para ellos Para ellos Va a ser un arduo trabajo Estar Prácticamente En todo momento Con su diccionario A mano Porque hay muchas palabras Que ellos todavía No conocen Pero entre más Vayan leyendo Entre más Vayan haciendo uso El diccionario Su léxico Su vocabulario Se va a ir haciendo Cada vez Más amplio De manera Que van a tener Que irá haciendo Como les he dicho En otras ocasiones Yo creo Y estoy seguro Que cada maestro Comparte con sus alumnos Parte de su vida Parte de sus experiencias Aquello que a nosotros Nos ha funcionado Y que nos ha permitido Alcanzar El éxito Y también Aquellas experiencias Pues negativas Aquellos golpes Que hemos recibido Justamente Por tener ciertas limitaciones Espero Sinceramente Que ustedes Apoyen este proyecto De amor Que comprendan Que es lo que queremos Con nuestros niños Y que juntos Logremos Darles a ellos Esos cimientos Tan fuertes Tan sólidos Que necesitan Para caminar Por esta vida Acuerden lo que siempre Les he dicho Nosotros tenemos Una misión sagrada Y esa misión sagrada Es Ir preparando El camino Para nuestros niños Llegará un momento En el que los niños Caminarán solos E incluso Llegará ese momento En el que Serán sus hijos Los que los agarren De la mano A ustedes Así como un día Ustedes O mejor dicho Hoy Ustedes Tienen que tomar Lo que la mano Y Dios Y Dios quiera Que sus hijos No digan Como me dijo Alguien la otra vez Profe Y por qué nosotros Créanme Que da tristeza Que da tristeza Diejecitos Que han dado su vida Por la familia Se encuentran con hijos Que se hacen Esas mismas preguntas Y por qué yo tengo Que cuidar de mi mamá Por qué yo tengo Que cuidar de mi papá No sembremos Malas semillas Luchemos Démosle gracias A Dios Por esos hijos Que les ha regalado Y procuremos Darles a ellos Lo mejor Y lo mejor No está en lo material Sino En la educación En la formación En los valores Que les podamos inculcar Yo entiendo Que al principio Es agotador Es Hasta frustrante No tienen idea Cuantas veces He tenido Que regrabar Este video A veces Una llamada Un mensaje A veces Los gatitos La perrita Que anda por acá Hacen alguna trastada Me toca Volver a comenzar O yo me equivoco Me toca Volver a comenzar Y A veces También llega El pensamiento ¿Para qué estás Perdiendo tanto tiempo? ¿Para qué estás Trabajando tanto en eso? Si al final Muchos Ni siquiera Lo van a ver Pero reprendo Esos pensamientos En el nombre de Dios Y confiando En la misión Que Dios me ha encomendado Yo siembro La semilla Riego la semilla Que sea Dios El que se encargue De hacerla fructificar En la mente Y el corazón De todos Y cada uno De ustedes Dios lo bendiga La semilla Que sea Dios Que sea Dios Improb Jaz